Hola amigos, bienvenidos a Conociendo Guatemala. Una vez más les agradezco por su apoyo, por suscribirse, por sus comentarios y también por ver los videos y donde quiera que estén. Muchas gracias. Pues en esta ocasión les traigo un bonito video de lo que es el municipio de Santa Elena Varillas en el departamento de Guatemala. Es un lugar muy bonito y del cual también se puede apreciar el lago de Matitlán. Bueno, espero que les agrade el video y como siempre, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!